Bueno, aquí tengo a Mía. Este pajarito se llama Mía y es de mi nieto Cristian. Como él se juega de vacaciones con toda la familia, nos dejó al cuidado de su pajarito. Así que acabo de llegar de trabajar y lo voy a soltar. Pero lo voy a soltar solamente aquí en la sala. Ya después voy a seguirlo soltando, pero hay que tener mucho cuidado que no se nos vuele porque si no viene ese muchacho y se muere, si se pierde, está Mía. ¿Me estás escuchando, Mía? Te voy a soltar para que hueles. ¿Ok? Mi corazón. A ver, salga pues. Por aquí puede salir. O no, le voy a abrir la puerta más grande. Por aquí te vas para afuera, ya todo está cerrado. A ver, mi muñeca, salga, vea. Salga a volar, venga. Deme la manito. A ver, deme la manito para que salga a volar. ¿No quiere? Ay, no quiere esa abuela. Eso, venga, deme la manito para que salga. Mira que te estoy dejando la puerta abierta. Mira que te estoy dejando la puerta abierta para que hueles. Come on, Mía. Mire, aquí tienes la puerta abierta. Salga cuando tú quieras, pues. Si no quieres, darme la mano. A ver, eso. Eso, entremos en confianza. A ver. A ver, mi muñeca. A ver, Mía. Eso, muérdame. No importa, muérdame, pero yo quiero que salgas. Para que no te vayas a entumir ahí y estar encerrada. Ay, qué lindura ve a ello. Esa mía no quiere salir. Está brava porque el dueño la dejó por acá, en una casa que ella no conoce. Eso, venga. Aquí está abierta la puerta. Salga, pues, a volar. Salga, mi muñeca. Ya cerré las ventanas. Venga, vuele. Vuele. Eso. Se está expulgando. Come on, Mía. Salga, pues. Mira, mira, mira. Eso, venga. Le doy la mano para que salga. Bueno, no te voy a rogar más. Yo me voy a dar un baño y te dejo aquí encerrada. En la sala para que hueles. Salga cuando tú quieras. ¿Ok? No te voy a obligar. A ver, hágale, pues. Mía. Mía. Salga. Eso. Salga a volar. Yo quiero verla volar. Eso. Salga, Mía. Mire, salga. Venga. Venga, mami. ¿Está comiendo? Ok, coma. Tome agüita. Ay, tan rogada. Uy, tan rogada esa niña. ¿Ah? Uy. Qué muñeca tan rogada. Ay, qué linda. Comiendo al frente de la abuela. Ok. Wow. Wow. Como come. Qué rico. Tome agüita, pues. También. Bien. 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 Gracias.